Imagínense ser timados por una banda pirata a nivel nacional. Y resulta ser que hace una semana, Frida Sofía compartió que estaba trabajando con el grupo Ensamble, estaba haciendo un video, aquí están las escenas, todo maravilloso. Y de pronto, ¡zas! que sale este comunicado. ¿Cómo crees? Sí, en donde el grupo Ensamble da a conocer que Frida Sofía fue engañada al hacer una colaboración musical con un grupo Ensamble que es pirata. ¡No más! Aparte, no creo que sea difícil conseguir un grupo Ensamble, ¿no? ¿Por qué chicas buscas uno pirata? Ay, pero bueno, es muy fácil engañar a Frida Sofía. Oigan, de verdad quiero agradecerles por aceptar esta colaboración conmigo, amigos de BTS. Ah, pues ya sabes, mi Frida Sofía, acá andamos para lo que se necesite, nos gusta apoyar nuevos talentos, ¿sí o no, güey? No, sí, está chido, güey. No saben lo emocionada que estoy. Nunca pensé que fueran tan fáciles de contactar en Instagram. No, pues es que nosotros somos humildes, mija. Sí, güey, o sea, son súper humildes. Sí, mami. Estamos humildes, somos del pueblo, ¿eh? Aunque, bueno, sí son de Corea ustedes, ¿verdad? Oh, este, yes, yes. ¿Sí o no qué es yes? Of course, come on, come on, come on. Puro Corea, ¿sí o no, güey? Puro Corea, nos la pe**an. Arigato. Arigato. Bueno, qué bueno que sea un espacio en tu agenda, ¿eh? Lo que necesites, güey, hay que apoyar el talento. Oye, Corea tiene un acento muy parecido al de nosotros, güey, ¿no sabías? No, ¿va a venir tu mamá? Para conocerla, ¿no? De una vez. Ah, güey. Ah, no, que no se lleva, güey. Esa es la de BTS, güey. Hablando de Hechos Meridiano, donde salió esta nota, hay que decir que hay palabras muy difíciles de pronunciar, incluso para una leyenda como la casta. Feliz inicio de semana. Hemos platicado del caso de Sofía Vergara y este tema de la prio, 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 bueno, del congelamiento de los óvulos. Me cuesta trabajo decirlo. Pues así es, les hemos platicado el caso de Sofía Vergara y la prioquen, prioquen, ay, perdón, me cuesta trabajo esa palabra. No, no te preocupes, el término correcto es priorización, no, pre, p, persuasión de óvulos, ¿no comes? Bueno, la palabra correcta es priorización. Dio, trío, dio, dio, triogenización. Proxima, sí, próxima. Pran, pristitro, pron, prisa. Pasteurización, ¿no? Creo que se llama pasteurización. Endoscopía, den, pre, pre, pre. ¿Cómo se llama pastorella? No, es. Prancroci, pron, tristuma. Presentación de óvulos, les presento. Gen, erosco, jan, erosco, pristusumale, con, con, tri. Criopreservación. Es un tratamiento que consiste en congelar los óvulos para mantener su edad fértil. Es lo único que tenían que decir, neta. Puedo creerlo, hombre. Vamos a la siguiente nota ya, esa no la podemos ver. Ni escribirlo, ni hablamos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que decimos, no nos vaya a pasar como Carmen Muñoz, quien no le dijeron que estaba al aire en Al Extremo. Somos equipazo y vamos a demostrar. Así es, equipazo el que tenemos aquí en Al Extremo. Gracias por acompañarnos. Ustedes nos alegran todas las tardes. Venga, chavos, ¿eh? Somos un equipazo y vamos a demostrarlo, ¿eh? Claro, sin duda. Carmen, ya estamos. Carmen, ya estamos. Mira, me la p***a, ¿eh? Sí. La que me pongan, ¿eh? Carmen, ya estamos. ¿Dónde está? No, disculpa, p***a. Eh, donde quieran. Voy a, venga, la alegría y les gano su p***a concurso de cocina. Yo no tengo nada que ver eso. Me la p***a, nos p***a, ¿eh? Sí, y ese día fue en vivo, fue en vivo, todavía iba a p***a. Lo que pasa es que ya entramos al... Tú también, c***a, ponte las pilas, güey. Vieron el contego, el 3, 2, 1. Con tu corbatita, no m***as, güey. Carmen. Te ching***o, ¿eh? Porque me voy, güey. Sí. Me quedas atrás, güey. Carmen, Carmen, Carmen. Ya llevamos como cinco minutos al aire. Ah, sí. Ah, ok. Ah, ok. Ya lo llevamos. Muy bien. Totalmente en vivo. Disculpen, disculpen a todos. Estábamos platicando aquí fuera del aire, ¿eh? Bueno, pero si no la p***a, ¿de qué no la p***a? No la p***a. De hablar. Ahora vamos con esta señora que se murió a tu peñazo. Ha llegado el momento de hablar de uno de los 16 formatos de hechos que hay. Aquí entre nos, porque Otoniel Martínez nos demostró que está preparado para la maternidad. Hay bebés que les gusta tener la hiperextensión para pasar más rápido la leche. Ok, ahora vamos a visualizar que ya acabo de comer. Pásalo un ratito más del otro pecho. Pero antes... ¡No cayó! Sí se va a desprender el pecho de la boca de bebé. Hay mamás que se lo quieren quitar así. Gaby, yo aprendo la primera. Ya quedó. Listo, listo. Ahí te lo encargo mucho, ¿eh? Sí. Sí, ahí lo cambia. Dices del barrio. Hola, buenos días, mi querido Otoniel. ¡Túmele! ¿Qué pasó? Oye, es que la verdad es que hiciste muy bien la demostración y fue una imagen que no se me va a borrar de mi mente. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ay, me dolió poquito. Quería decirte que si hay posibilidad de que tú y yo vayamos a cenar... Ay, ay. ¿Es en serio? Te lleves tus prótesis, nos divirtamos juntos. No, oye... Me dejes de echar la mía un parqueado aquí, bien rico. Pues, te voy a ser bien sincero, no suena para nada mal la idea, pero... Y luego, ¿quién me va a cuidar al niño? Está bien, se hizo el intento. No tengo quien me cuide a Dylan. Sí. Pero ahí para la otra, guapo, ¿eh? ¿Me dejas darle una testereada, nada más rápido? Adelante, sí, dale uno leve. Dale uno leve. Eso, venga. ¿Alguien más gusta, no? Ey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre.